¡Suscríbete! 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 No quiero nombrarte y busco en las copas el río y olvido que nunca te dan. Pensando en arrancarte mis besos de tu boca desde el mundo de un hueso inmortal, porque es inútil ni copas ni besos puedan separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre y te odio y te quiero, y tengo en mi pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque ahí tenemos mis horas largas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, porque es el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón.